Y yo no sé quién ha sido el necio que me dijo que soñar era gratis porque yo he tenido que pagarlo y a un precio muy alto el día en que me dejó por un baboso y la vida me hizo pasar por caja y desde entonces ya solo siento miedo, soledad y odio su amor me hizo volar muy alto pero todo lo que sube baja y después de todo buen vino siempre viene una resaca Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Y ahora tengo el corazón desquiciado, la tristeza pasea por mi casa y duerme cada noche a mi lado y si hace frío me abraza y en el parque que hay detrás de la iglesia los columpios aún tienen su nombre las mañanas me miran y me insultan tras noche, noche, tras noche y miro el reloj de mi vida, las horas pasan pero nada cambia y yo sigo buscando una salida que me ayude a olvidarla Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía para que vea, vea que vengo de avería Son las doce de la mañana y yo no he dormido todavía